Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis del capítulo 5 de la primera temporada de Gen V, la serie ambientada en el universo de The Boys, con un capítulo que ha sido un poco más corto que los anteriores y que se centra sobre todo en el descubrimiento o en destapar quién es la persona que está traicionando al grupo. Creo que de hecho ese es el tema principal del episodio, que se lleva casi todo el protagonismo y aunque el objetivo del capítulo, como digo, es hacer avanzar la trama, en el sentido de que ahora tienen un traidor entre sus filas, es verdad que es un capítulo que se siente un poco una regresión al pasado. Me explico, en todo el capítulo los personajes no saben qué es lo que está sucediendo, tienen que hacer esa investigación interna, pero el hecho de que no sepan nada de Sam, que tampoco sepan nada de lo que Godolkin está haciendo, ponen a los personajes en una situación en la que la trama tampoco puede avanzar nada hasta que descubran quién está traicionándolos. La primera idea que tienen, y es lo que os comenté yo en el capítulo pasado, es que sea Rufus, pero a partir de aquí, como digo, van tirando un poco de hilo hasta que llegan a la verdadera culpable. Y ahora entraremos a analizar qué ha sido lo mejor y lo peor de este capítulo, qué es lo que más se sostiene, qué es lo que puede fallar quizá un poquito. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada, es un botón, lo das y ya se queda ahí dado para siempre. Y vamos allá. Tal y como terminaba el capítulo 4, tenemos justamente ese empiece en el cual todos los personajes principales despiertan en una fiesta sin recordar absolutamente nada. Todos están teniendo lapsus de memoria que por un lado les está haciendo olvidar los últimos días, no solo la última noche, con lo cual ahí ya llegan a la conclusión de que es algo provocado, porque si fuese solo la última noche pues podría ser por el tema de la fiesta, pero no. Y por otro lado es una sensación que comparten todos los protagonistas, con lo cual alguien está jugando con ellos y esa es la conclusión a la que llegan. Que a ver, yo sinceramente, viendo cómo el capítulo se desarrolla, creo que era una conclusión a la que todos podían llegar. Está claro que, ya veremos más adelante, que era culpable Skate, pero no ha sido como muy sutil, entre comillas, a la hora de borrar la memoria a sus compañeros, porque había demasiado que borrar y al final se iban a dar cuenta. Pero bueno, no me voy a adelantar porque vamos a ir primero con la escena en la que Emma y Marie no recuerdan a Sam. Esto sí que me ha gustado porque aquí ya vas viendo un poco cuál es el objetivo de este borrado de memoria. Que los estudiantes no recuerden nada que tenga que ver con Godolkin, nada que tenga que ver con la investigación, con el bosque, y de esta forma pues intentar borrar todo lo que sucedió. Pero ya digo que el plan tiene fallas porque si borras tanto de los personajes protagonistas, se van a dar cuenta de que no se acuerdan de todo lo sucedido. Y eso les va a hacer investigar e investigar, seguir tirando del hilo y llegar a saber otra vez lo mismo, o llegar a conclusiones similares. El Dr. Cardosa también se muestra por primera vez como asustado de las consecuencias de lo que su trabajo puede estar llegando a generar. O sea, es como que ahora quiere quedarse al margen de todo lo que está sucediendo en el bosque. En Diracetti le dice, ya bueno, pero hasta ahora mientras estabas diseccionando supers e investigándolos, por una ambición profesional de llegar un poco más allá con la investigación, ahí no te estabas planteando tanto si lo que estabas haciendo estaba bien o mal. Es ahora cuando vemos las consecuencias, cuando tu familia ha estado en peligro, cuando de verdad tienes miedo de seguir adelante, pero ya es como demasiado tarde. La bromasa de que si quiere poner en LinkedIn todo lo que ha hecho me ha hecho bastante gracia. Lo que sí que es un poco heavy es que el capítulo nos cuenta que Rufus, ¿os acordáis? Este chico que manipuló la mente de Marie para intentar violarla y después que le explotó literalmente el pito, pues nos cuentan que sí que consiguió hacerlo con Kate. Es decir, que a Kate sí que la manipuló y sí que abusó de ella durante días, creo que dice, con lo cual es una historia bastante, bastante oscura. En el capítulo también se explora un poco la relación entre Jordan Lee y Marie Moreau, en el sentido de que después de haber despertado ambos con la mente manipulada o con los recuerdos borrados, no saben muy bien si se han liado por eso, si verdaderamente el otro está incómodo con la situación. Jordan tampoco está muy segura o seguro o segure, tal y como dice, con respecto a que Marie acepte que es de género fluido y se muestra, como digo, un poco esa inseguridad de los dos personajes con respecto a lo que ha pasado. Seguramente, pues en el capítulo siguiente lo hablen y se den cuenta de que ese acercamiento que han tenido, ese acercamiento emocional o ese vínculo es genuino y que las dos personas están cómodas con él, más allá de que les hayan borrado la memoria. Pero, como digo, en el capítulo se plantea el instante de incertidumbre entre los dos. Una cosa que me ha hecho ilusión de este capítulo es ver a Emma mejorando en el ranking, porque al final Emma era un personaje que asumía, ¿no? Que tenía un poder, entre comillas, de segunda, un rol secundario, alguien que nunca iba a poder aparecer en los tops de los supers, porque no podía destacar o sentía que no podía destacar. Y de pronto, al hacerse grande, pues como que su popularidad ha aumentado y esto hace pues que ella finalmente pueda sentirse mejor consigo misma y estar contenta, ¿no?, de lo que está consiguiendo. Y en ese sentido creo que me alegro bastante porque tenía ganas de ver a Emma pues con un poco más de autoestima, sintiéndose un poquito mejor. Y es verdad que tiene su canal de YouTube, pero al mismo tiempo también había momentos en los que no se sentía bien con ello porque había comentarios negativos, porque la gente se metía con ella y porque esa exposición pública era teniendo un poder del que la gente se reía un poco. Con lo cual ese cambio me gusta y el hecho de que se pueda hacer grande, como dije en el capítulo anterior, pues es algo que se podía intuir por temas de Marvel simplemente, pero mola bastante. Mola el cambio en la popularidad del personaje de Emma. Llegamos a la escena más violenta del episodio y al igual que sucedía en otros momentos en la serie de The Voice con negro oscuro, con Black Noir, este personaje también tiene como una especie de visión recurrente en la cual ve puppets, ve teleñecos, ¿no? Tal y como decíamos en España. Y estos puppets, pues de alguna forma parece que se apoderan de la realidad de Sam que de hecho ve a Emma incluso en formato puppet pero la escena violenta es muy muy divertida, ¿no? Por el contraste de los tonos. El tono de los puppets es infantil pero la escena estamos viendo como está desmembrando y arrancando cerebros o partiendo personas por la mitad con lo cual eso ha sido, como digo, muy interesante. Es cierto que es repetir un poco fórmula con respecto a lo que vimos con Black Noir, como os he dicho antes pero bueno, la escena termina funcionando y después el corte a la realidad ver como verdaderamente ha arrasado con todos los guardias que le están buscando ahí es donde está un poco el contraste y donde choca y donde termina funcionando la escena. Otro detalle, los personajes principales del grupo parecen tener localizadores que alguien les ha puesto. En ese periodo de tiempo del cual no recuerdan nada la escena en la cual Marie se saca el localizador está muy bien y me ha gustado mucho como Kate hace que Marie la toque le dice, a ver, tengo yo también ese localizador, búscamelo y cuando le toca justo ahí es cuando Kate aprovecha para utilizar sus poderes y cuando nos damos cuenta de que la traidora era ella. Sinceramente era algo que no me esperaba pero también sinceramente me está costando un poco ver cuál es la construcción de su personaje para llegar a la conclusión de que debe estar del lado de Indira Seti o debe estar con Godolkin no tengo que intentar comprender cómo su personaje ha llegado a la conclusión de que esa es la mejor opción. Entiendo el point y lo que ella explica ella cuenta que lo hace por proteger a sus amigos para que no sepan más de lo debido y Godolkin no termine con ellos pero es que dentro de estos recuerdos que ella borraba o de estas mentiras que hacía creer a sus amigos estaba también el hecho de que le hacía creer a Golden Boy a Luke que Sam no existía o no saber qué estaba pasando con Sam entonces esto sí que es bastante grave y el hecho de que fuera como su novia dentro de Godolkin me hace pensar que tenía mucho que ver con estar borrándole de forma recurrente todos los recuerdos de Sam aún así espero una explicación en el siguiente capítulo o que se ahonde un poco más en qué situación llevó a Kate a estar del lado de Godolkin de una forma tan clara ya os digo que el hecho de que vaya borrando las memorias de todos los protagonistas ahora me parece más un paso en falso un error por parte de Godolkin sobre todo por cómo se aplica porque si las seis personas no recuerdan nada y hablan entre ellas diciéndose que no recuerdan nada van a seguir removiendo e investigando para llegar al motivo por el cual han perdido la memoria con lo cual es un poco contraproducente simplemente el hecho de borrársela a todos de esa forma está claro que el personaje de Kate es alguien vulnerable alguien que ha vivido cosas también muy duras pues tanto en su infancia como recientemente y seguramente Indira Shetty esté aprovechando estos eventos para manipularla, para ponerla de su lado para hacerle sentir que lo único que puede hacer es lo que está haciendo ahora que es colaborar con ella para traicionar entre comillas a sus amigos pero insisto en que aquí me falta un poquito de explicación y me falta un poquito de background de por qué Kate lo está haciendo y espero sinceramente que en el capítulo siguiente se ahonde un poquito en esto y se indague un poquito más me hace gracia también porque hay un momento en el cual André recuerda todo es decir, Kate vuelve a tocar a André y André recuerda todos los eventos que han vivido en toda la temporada hasta ese punto y es gracioso porque es como si de pronto Kate le hiciera a André ver los cuatro capítulos que hemos visto nosotros es decir, le pone esos recuerdos para que los vea él llora porque se acuerda de las cosas que había olvidado como por ejemplo la muerte de Luke como por ejemplo todo lo de su padre y cosas que le han hecho daño y el personaje llora y parece distanciarse bastante de Kate y diciéndole que es un monstruo que es algo horrible lo que ha hecho y en cierta manera sí pero hay que ver como digo el contexto y verdaderamente qué es lo que le pasaba a Kate para tomar esa decisión tan drástica de vivir en una mentira constante con sus amigos el pretexto del episodio me ha gustado que es mostrar que Kate ha sido la traidora pero también siento que ha sido como un capítulo que ha tenido como solo ese objetivo y que todo lo demás ha estado un poco para adornar y que por eso como no han sabido cómo alargarlo entre comillas más en el peor de los sentidos les ha quedado un capítulo un poco más cortito ya os digo que no puedes tener una hora o dos con esta trama porque los personajes no sabían nada y no podían seguir avanzando simplemente tenían que descubrir por qué estaban atascados y por qué no sabían nada un episodio como digo con un propósito que ya se ha cumplido y veremos en el capítulo siguiente cuáles son las consecuencias en el grupo de enterarse de que Kate ha hecho lo que ha hecho veremos si la perdonan si pueden aceptarlo si se enfrentan con ella por culpa de esto si se aleja ella de todo lo sucedido o si se revela incluso contra Indira y contra Godolkin así que nada ya sabéis suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series dejad un like para apoyar el vídeo no cuesta nada ya sé que esta semana tampoco he hecho ningún vídeo aparte de la review de Genove pero es que he estado muy muy liado están siendo unos días un poco agitados a nivel de trabajo aparte de YouTube para mí pero bueno vamos compaginando y vamos haciendo lo que podemos tengo vídeos preparados así que estáos tranquilos nos vemos dentro de poco por el canal hasta pronto para terminar os recuerdo que este año he publicado un libro Nubes de Óxido que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica así que ya sabéis esta es una forma de apoyar el canal muchas gracias ¡Gracias!